Y dos puntos final con el maestro, maestro Juan Carlos Rivera Castellanos, secretario de Turismo. Hablábamos de esa parte, ¿qué te motivó? Porque yo siento que cuando ya estás muy consolidado tienes dos cosas. O traes un proyecto personal que te dispare a una cuestión de carácter político o a consolidar tus negocios. O realmente hacer tu labor con un objetivo muy claro de servir a tu comunidad. Es una pregunta que a veces nos dirían, bueno, pues te va a contestar que todo el mundo quiere servir a la comunidad. Pero en la realidad tienes esa conciencia, maestro. Mira, yo creo que pertenezco a una familia que nos hemos dedicado a trabajar durante varias generaciones. Desde mis abuelos esto empezó. Y lo único que te puedo decir es que hay una cultura del trabajo. Hay una cultura por meterle toda la pasión a lo que uno ama. Cuando tú amas tu trabajo, tu trabajo te va a amar a ti, en todos los sentidos. Esa es una de las grandes premisas que hay en familia. Así que es lo que me mueve. La pasión por hacer lo que me gusta. La pasión, la misma pasión se la hemos puesto también al tema empresarial, pero también al tema familiar. Es una pasión por la familia. Eso es algo en lo que, valga la redundancia, mi familia cree. La pasión por la familia. La pasión porque si te vas a meter a lo que te tengas que meter. A la escuela. Al estudio, a donde sea, métele todos los kilos. Y ese es el objetivo de estar ahora aquí. Y la gran encomienda que me da el señor gobernador es, el otro día me agarró en la calle y me dijo, ¿te acuerdas de todo lo que te quejaste? Dije, sí, pues ahora lo vas a hacer. Dije, pues órale. Va. Ah, cañón. Está bueno. Sí, es como nadie que pertenece y tira. A ver, cuente aquí, ahora de este lado. Y no pasa nada, ¿eh? De veras, me encantan, me gustan los retos. Aunque hay que decirlo, secretario, la actividad política es muy diferente a la actividad empresarial, ¿no? Yo, un empresario toma decisiones asertivas o acertadas y entonces tiene un resultado, un reconocimiento, una ganancia. Un político puede tomar decisiones acertadas, pero si al grupo fulanito que lo quiere tumbar, le encuentra algo ahí o a pesar de que reconozca el acierto, lo va a atacar. Entonces eso genera una, pues, ay, caray, esto ya no me dio el resultado. Tiene que moverse en un terreno muchísimo más pantanoso. ¿Ya lo sentiste en estos meses? Mira, eso también se vive en el ámbito empresarial. Claro. Y se vive en todos los ámbitos. Yo me acuerdo, desde la escuela también se vive eso, ¿no? Si mi compañero saca 10, yo también puedo sacar 10 y voy por más. La grilla. Y nos vemos al final porque en la boleta de calificaciones finales ahí va a salir el verdadero resultado. Entonces, yo creo que todos de alguna forma, todos de alguna forma tenemos una parte, voy a decirlo así, de negociantes. Todos tenemos una parte de políticos, todos tenemos una parte empresarial. Esto es un mundo de posibilidades. Así que, bueno, yo así considero que somos los seres humanos. Así que, evidentemente, sí se siente la parte de la diferencia de estar en la parte empresarial a en la parte gubernamental, la parte de la administración pública. Evidentemente, como tú lo comentaste hace rato, la toma de decisiones, aunque es más o menos la misma al final del día, en la parte empresarial y en la parte de la administración pública, los procesos son diferentes. Entonces, eso hay que entenderlo nada más y no desesperarse, porque la toma de decisiones así es y así funciona. Y si así es, pues no pasa nada. Al final del día, uno tiene que buscar, conseguir sus objetivos y en esa parte estoy marchando en este momento. A veces es pantanoso, a veces no es pantanoso. Secretario, durante meses hemos tenido crisis de carácter político que impactan al turismo. Es decir, tuvimos años, años, por supuesto que fueron derribles, que lógicamente golpearon al turismo. Mucha gente se queja, todos nos quejamos de estos asuntos, pero al final de cuentas, cuando tú haces un balance, dices, bueno, por todo lo que ha pasado en Oaxaca y que siguen existiendo hoteles y restaurantes de calidad y hoteles de calidad y puntos claves para que el turismo regrese, tanto de nivel nacional como de nivel internacional, a Oaxaca, pues es que Oaxaca tiene una fortaleza increíble. Increíble. Esta fortaleza a veces la han dejado nuestros funcionarios. Dicen, bueno, pues es un problema de ellos, ¿no? Es un problema que si la administración pública está generando o no atendiendo los conflictos que nos generan, los conflictos políticos y afectan al sector turístico, que es la parte melular para el desarrollo, pues tenemos serios problemas y, sin embargo, el sector turístico ha aguantado. Hoy, ¿cómo puedes hacer que esto se armonice y que nos sirva para dar un paso adelante? Bueno, ese fue uno de los análisis que hicimos con el señor gobernador. ¡Ah, caray! Ahora sí, ya puedo ser asesor. ¡Qué dicho, amigo! ¡No me queme! ¡Bienvenido! Fue uno de los análisis que hicimos con el señor gobernador porque si tú no solamente haces, valga la redundancia, un análisis anual de cómo se comporta el turismo, sino además lo fragmentas y lo ves por partes en las épocas que está sumamente marcada la estacionalidad. Tiene todo que ver con la parte que acabas de comentar. Y es que nos hemos dado la tarea de hacer, de identificar cuáles serían estos mercados que deberíamos de atacar para poder impactar lo que platicábamos hace rato, estimado Jaime. ¿Cómo le haces para romper esta estacionalidad? Porque nos va muy bien en las épocas vacacionales que son sumamente fuertes. Diciembre, Semana Santa. Diciembre, Semana Santa, Guelaguetza y las temporadas medias altas, como son algunos puentes o la época de muertos en Oaxaca. Y es que nos hemos dado la tarea de identificar cómo le vamos a hacer para poder romper eso. Y hace rato platicamos del centro de convenciones. El centro de convenciones es una de las salidas, pero no es la panacea, evidentemente. Es una de las salidas, porque también si no atacamos de forma correcta el tema de turismo de convenciones, también se nos puede desbordar y se nos puede salir de las manos. Miren, te quemas. No hay restaurante, no hay infraestructura para atender una... Y capacitación. Y es un tema de capacitación, porque es un tema también que tiene que ver con el factor humano. Los oaxaqueños tenemos que ir rompiendo ciertos paradigmas y tenemos que ir pensando en que los mismos oaxaqueños debemos hablar bien de lo que nos sentimos orgullosos. Los oaxaqueños tenemos que hablar bien de Oaxaca. A ver, Sócrates, problemas hay en todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Jaime, en este momento, en países asiáticos, los problemas están fuertísimos. En estos momentos, en países de Europa del Este, hay grandes problemas. Y el turismo sigue yendo. Pero lo que pasa es que la gran diferencia es que la gente de allá sigue hablando bien de sus pueblos, sigue hablando bien de su gastronomía, sigue hablando bien de su cultura, de los que se sienten orgullosos, aunque tengan problemas. A ver, pero ahí lo conocen. Aquí yo creo que uno de los serios problemas que tenemos desde la educación... Es correcto. Es que nuestros niños y nuestras gentes de Oaxaca no conocen lo que es Oaxaca. Yo conozco muchos profesionistas. Cuando les platicas de que fuiste a Montalbán y que viste los cambios, ¿y a qué vas? ¿A ver piedras o qué? Dices, oye, no es posible. Pregúntale a las familias cuántas veces han ido por tierra a ver el árbol del tule en sus diferentes épocas. ¿Hablan de Neidlandia? Sí, tiene que ver con eso. ¿Te hablan de Puebla? Ahí yo preguntaría también... Hay algo que yo he estado machacando en los últimos programas, que se me hace muy triste cuando vas a otros lados y ves que no es así. Y a mí me da la impresión, secretario, me gustaría escuchar tu opinión, que uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de competitividad. Es decir, el mesero, pues no le interesa hablar inglés, ¿no? ¿Para qué? Ya no es gringo. Y yo he ido a Cancún y todos hablan inglés, o sea, o muchos, a lo mejor no todos. Este, el taxista se preocupa porque su taxi esté bien pintado, nuevo, cómodo, hasta una botellita con agua, porque ya les picó el Uber también, y aquí no, aquí están preocupados. O sea, si ves tú una necesidad de volvernos competitivos, claro. Mira, no solamente es una necesidad, es una obligatoriedad. Y te voy a decir por qué. Porque en Oaxaca, evidentemente, hay muchos que me han rebatido la idea de que no vivimos del turismo. Yo digo que sí vivimos del turismo. Mira, cerca del 17% del Producto Interno Bruto de Oaxaca lo representa el turismo. Tú dime si no. Entonces, evidentemente, lo que tenemos que hacer es meternos a la vocación turística. Pero también nosotros, como funcionarios públicos, debemos de hacer la labor y hacer la tarea de acercar estos cursos de capacitación. Yo creo que no podríamos esperar a que esta gente que está ávida de tener capacitación, de tener cursos, nos vaya a tocar la puerta. Si nosotros no abrimos, si nosotros no les abrimos la puerta, ¿cómo se van a meter? Entonces, sí tenemos que ir en búsqueda de ellos, hacerles ver qué tenemos en términos de capacitación. En términos de capacitación, ahora que van a abrir ya la autopista a la costa y que nos va a dejar, evidentemente, en dos horas y media a las playas, mucho más turismo va a venir, pero turismo carretero. Y evidentemente, los prestadores de servicios turísticos de la costa deben de estar preparados para recibir este turismo que es sumamente demandante. Es un turismo que, evidentemente, está acostumbrado a ir a otros destinos en los cuales el servicio es otro y que nosotros debemos de estar a la altura. Pero vamos a estar a la altura con capacitación y, evidentemente, estamos trabajando en ese tema para poder estar dentro de los top ten de los destinos turísticos, no solamente del país, sino, evidentemente, la visión es que sea del mundo. Vamos a un corte y vamos a regresar con esos temas. Punto final con el Secretario de Turismo de Oaxaca.